Música Amigos, ¿qué tal? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este momento. Al menos 15 mil estudiantes de la Universidad de Guanajuato de distintas divisiones, directivos de la institución y familiares llenaron las calles de la capital para exigir justicia por el asesinato de su compañero Ángel Yael, estudiante de la licenciatura en agronomía, quien fue asesinado a manos de un elemento de la Guardia Nacional y por Edith Alejandra, quien resultó herida en el ataque. La marcha dio inicio en las escalinatas de la universidad en el edificio central, que despertaron con marchas de pintura roja, que después fue removida por las autoridades. Estudiantes y directivos se unieron alrededor de familiares de Yael, en donde la madre se pronunció por una marcha pacífica. Estas mismas movilizaciones se replicaron en Irapuato y también en León. Mientras se daba la liberación de jóvenes detenidas en la marcha feminista, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunciaba la ratificación de su denuncia ante el Ministerio Público por lesiones y daños. Esto a través de un comunicado en el que se destacó que hubo daños en la presidencia municipal de Irapuato y 11 mujeres policías lesionadas, de las que solo seis elementos fueron tomadas en cuenta dentro de la denuncia. Insisten en que la Unidad de Asuntos Internos va a realizar una investigación por la actuación de los elementos de la Policía de Género sin reconocer los abusos cometidos. En el estado de Guanajuato se registraron 215 homicidios dolosos durante el mes de abril, de los cuales poco más del 50% de los asesinatos se registraron entre los municipios de León e Irapuato. En León, en el mes de abril cerró las estadísticas con 75 homicidios dolosos o hallazgos de restos humanos. En el caso de Irapuato se tuvo un registro de 41 para alcanzar un total entre los dos de 116 casos. Lo anterior de acuerdo con el informe diario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Observatorio Ciudadano de Irapuato y con los registros de medios de comunicación locales. Continúen pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y más tarde no se pierdan la información que les prepara Bania Jaramillo. Bania Jaramillo.